Voy por los míos y no me voy a dejar Porque la fama me llama, voy a coronar Hay par de giles que me quieren ver mal Pero hay un Dios que me cuida de todo el que no doblan Voy por los míos y no me voy a dejar Porque la fama me llama, voy a coronar Hay par de giles que me quieren ver mal Pero hay un Dios que me cuida de todo el que no doblan Estamos instalados desde hace rato, haciendo dinero todo el tiempo Yo me apagueao pa' andando al pato y ahora es mi mejor momento Hay muchos que hablaron a mi espalda Pero sabes lo es que baja con uno Los Dios y la calle me respalda De pequeño cargo una veintiuno Salgo black, te ando ganando porque la mano te da Los giles andan envidiando, saben que yo voy por más Ando con puro malandro, puro gaster de verdad Y pa' los que no estés comprando le tengo la jimpedia Ah, no confío en nadie, por eso camino solo Oh, no trazo con Judas, ni menos con Antichoro Apretaron y varios se me miraron Después que no me compraron, me pidieron la mano Ahora puro que contamos, ellos saben como andamos El corte que le damos, la veta no la soltamos En la calle con los mantecas guiados de gaster en la nave Somos a ti rata y a ti feca, tenemos el F y andamos bien En la calle con los mantecas guiados de gaster en la nave Somos a ti rata y a ti feca, tenemos el F y andamos bien Voy por lo mío, no me voy a dejar Porque la fama me llama y voy a coronar Hay par de giles que me quieren ver mal Pero hay un Dios que me cuida del to'l que lo dobla Estamos ganando, ahora se me ha dado Y los giles con la seca porque saben como ando Controlando con los menores Somos todo un puro bando Yo no hago coro con mal hablao Ando sonando, estoy connotao Yo vengo de la calle, no tengo que dar detalles Con mi habitual es inatao Que no muevas la rama A mí déjeme quieto La calle me ama Yo me gané mi respeto Un besito aquí, un besito allá o cuando lo he vestido Mientras yo no están en nada, los tambores de cien con la cuarenta de uptá Importante pero en suerte que le damos ratatá Vestido de plástico corté caballero Sientamos la coja y los giles corrieron Metieron el pie cuando arriba me vieron Tiraron la mala y de frente comieron La fama me está llamando Soy yo que soy de la calle Aprendí a hacer una línea y a no confiar en nadie La fama me está llamando Soy yo que soy de la calle Aprendí a hacer una línea y a no confiar en nadie Y hay el román ya Voy por lo mío y no me voy a dejar Porque la fama me llama y voy a coronar Hay par de giles que me quieren ver mal Pero hay un Dios que me cuida De todo el que lo dobla Dímelo bélico, suelta esa pista ¿Cómo dices? ¿Saben lo que pasa? Yo te veo anday pa' la masa Con el corillo fumando de raza Nosotros sí somos la grasa Lleguen los niveles, mi flow está bacano Los giles me envidian, saben cómo andamos Con mi Mónica te calles controlamos Con puro seis, sin comerse de tu saco La calle me llama La gente me quiere ando como el PEI En puro alta gama Tírame la vendía en cualquier momento Llega la fama Madre lo hago pa' solo darte una vida bacana Una vida bacana Que Dios me cuide, que Dios me guarde Del traicionero y del cobarde Guarde mi pasado y a mi familia Porque por ello paso en vigilia Somos anti-fega, ustedes anti-choro Pa' mi un hermano, vale más que el oro Ando instalado con los poderes Puros malvequetos con juguete Ando caminando con puro vio Corte malandro, corte baldío Estamos subiendo, ya no los veo Me río de la envidia Y el que mira feo Ando instalado con los poderes Puros malvequetos con juguete Ando caminando con puro vio Corte malandro, corte baldío Estamos subiendo, ya no los veo Me río de la envidia Y el que mira feo Voy por lo mío Y no me voy a dejar Porque la fama me llama Voy a coronar Hay par de giles Que me quieren ver mal Pero hay un Dios que me cuida Toda la maldad Dímelo Cris Mg Dímelo Cris Mg Estamos sonando que lo que Bello y por siempre Dímelo bélico ¡BOOM! 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 ¡BOOM!